Bueno, Taran, te quería preguntar por cómo has visto a la selección española esta tarde aquí en San Jordi. Pues muy bien, yo creo que en primer lugar, muy serios, felicitarles por el gran esfuerzo que han hecho, sobre todo mental, porque todos pensábamos que éramos superiores a los eslovenos, pero esto hay que demostrar en el campo, y por eso mi agradecimiento a los jugadores y al cuerpo técnico, que lo han entendido muy bien, y estamos en gran final, ¿no? ¿Cómo ves esa final contra seguramente los de los mejores equipos del mundo, sea quien sea? Sí, yo creo que en este Mundial, tanto Dinamarca como Francia van invictos, pues ganando todos los partidos, y son dos grandísimas selecciones que cualquiera de los dos, pues, puede llegar a la final. Y no estoy seguro, nosotros ahora mismo, jugando en casa, no somos menos que ellos, y con un poco de suerte y el apoyo de todo el público el domingo, pues, podemos ganarles. Con este ambiente parece difícil, al menos, no luchar por la victoria, ¿no? Es complicado no ganar con este ambiente. Sí, sí, espero que el domingo sea todavía más, ¿no? Porque el domingo nosotros podemos ser campeones del mundo, y con esto, pues, he dicho todo, ¿no? Tú lo fuiste, ¿cómo se vive el día previo, las horas previas? Bueno, yo creo que está claro que ser campeón del mundo es, junto con ser campeón de Juegos Olímpicos, lo más grande, ¿no? Pero nunca he vivido esta sensación jugando en casa, fuera de casa, y por eso creo que todavía más bonito tiene que ser, pues, estar ante tu público, en tu casa, pues, jugando la gran final, ¿no? Por eso creo que tiene que ser algo totalmente diferente a lo que, por ejemplo, me he sentido yo, ¿no? Tú que eres un entrenador de la Liga Española, supongo que esperas que, bueno, que, pues, como se ha visto el pabellón, la gente que está siguiendo el campeonato sirva para dar un empujón también a la competición española, ¿no? En el futuro. Hombre, ojalá sea así, ¿no? Yo espero, lo primero, que todo el mundo disfrute, que todo el mundo entienda que en España hay muy buen volumano, y que necesitamos recuperar en todos los sentidos, sobre todo económicos, en apoyo público, pues, este maravilloso deporte. Si me pudieras dar un consejo a los jugadores que hay en el equipo de cómo deben vivir la final, cómo deben vivir las horas previas, el día de mañana en el que no jugarán, ¿qué les dirías? Pues yo solo les invitaría a pensar en una cosa que mañana, bueno, pasado mañana, pueden ser campeones del mundo. Y es lo máximo, es lo más grande, que ellos creen en sí mismos, salgan al 100% seguros de que en casa, con apoyo de nuestro maravilloso público, lo pueden conseguir. Muchas gracias.